Y como les había platicado, pues quiero mostrarles la versión, ¿cómo la podría llamar? La versión PRO de hacer modelaje por homología de estructuras de proteínas. Y para eso se necesitan varias cosas, algunas fáciles, algunas no tanto. Y las fáciles son los archivos con los que hay que empezar. De hecho, a lo mejor yo debería empezar allí. Voy a abrir una ventana de Modeler, bueno, del sitio web. Y este programa, como más o menos les comenté la vez pasada, es un programa que me gusta mucho porque te deja controlar muchos aspectos del modelaje por homología. O sea, literalmente todo lo que puedes hacer lo controlas y no dependes de que sea un sitio web al que le das una secuencia y te regresa algo. De manera en la que no intervienes y no puedes decidir si esto que te está regresando se puede mejorar. Si ya es lo mejor posible o peor aún, no tienes idea de qué tan bueno o malo fue. Pues Modeler, déjenme, le voy a cambiar la resolución a la pantalla también. No sé, creo que ustedes todavía no ven el cambio, así que voy a dejar de compartir la ventana. No creo que se ve mejor así. Ok, entonces Modeler es este programa, es como muchos programas, no tiene interfaz gráfica. Una interfaz gráfica, entre comillas, fue la que usamos en Quimera. Pero en general es una Quimera hizo esa interfaz o agregó esa interfaz porque muchos de estos proyectos han surgido en la Universidad de California en San Francisco. Ese es todo el chiste. Si no tuvieran nada que ver, como es el caso con muchos otros proyectos, muchos otros software, pues el Quimera no los va a abrir jamás. Modeler sí y eso es una ventaja. Entonces hay dos cosas del sitio que les recomiendo que sepan. Una es dónde descargar el programa. Y el programa tiene todas estas versiones a su disposición. Linux, Mac, etc. Incluso en Raspberry Pi, que es un hardware súper compacto, muy interesante. Y bueno, esa es una de las cosas que necesitan saber. Y el otro es en los tutoriales. Básicamente todo lo demás que les voy a mostrar salió de los tutoriales. Aquí pueden ver en la pantalla que hay cinco en total, pero cuatro que son de modelaje por homología. No se necesita... Bueno, no, déjenme empezar de nuevo. Si alguna vez tienen un problema de modelaje por homología, les recomiendo que inviertan el tiempo de hacer los tutoriales. Porque ahí en cada tutorial, le voy a dar clic al básico, en estos comprimidos viene todo lo necesario para reproducirlos. Y aunque las instrucciones no son perfectas, sí son lo suficientemente buenas para que entiendan qué está pasando. Ahora, yo no... Aunque podría hacer el tutorial, no vale la pena. Porque lo que queremos es tomar ese tutorial y hacer algo con estos resultados, o más bien con estos programas, para generar un resultado novedoso. Una cosa que sí debo mencionar, que ya viene el tutorial, que es padre. Déjenme ver. Y es una lástima que Omar no vaya a poder venir. Es esto. Esta tabla que viene aquí, con este de endograma muy simple, es de hecho súper padre. Que te deja ver de todas las proteínas que se parezcan a las que quieres modelar, cómo están de parecido. Entonces, déjenme les explico brevemente. Mientras más cortas sean las ramas que las separan, más parecidas son entre sí. Ahorita no me acuerdo qué quiere decir la última columna, pero debe de decir por aquí. Esto debería tener que ver con la distancia. Es decir, si la distancia es muy corta, son muy parecidas. Y esto en algunos casos puede ayudar a decidir si uno quiere proteínas que sean muy parecidas entre sí. Como es el caso de esta 1C y B y la 7MD. O prefieres proteínas muy distantes. Eso es más útil cuando se necesitan muchas proteínas para generar un buen modelo. Pero si se utiliza una, es prácticamente inútil. Pero nos da una buena perspectiva. Esto también es importante. Esta es una de las cosas que me gusta mucho. Y que puedes evaluar el modelo. Sin entrar en muchos detalles, esta gráfica muestra en rojo el modelo que se generó y en verde el molde. En verde es en esencia la estructura cristalográfica que se haya usado. Y en rojo lo que se obtuvo. Mientras más negativos los valores de esta gráfica, mejor. Entonces se ve claramente que hay unas regiones que son más altas en valor y que por lo tanto son peores. Y a veces eso es lo que uno quiere mejorar. Por ejemplo, en este tutorial se utiliza solo, creo que viene aquí, déjenme encontrarlo. Sí, aquí. Solo se utiliza una de estas proteínas como modelo, la 1BDMA. Entonces ese modelo, esto es prácticamente lo mejor que va a poder hacer. Para mejorarlo, tal vez se haya que agregar otros modelos con mejor identidad de secuencia, de ser posible. O con mejor identidad de secuencia en estas regiones específicas. Todo eso se puede controlar con Modeler. Y yo no he visto ningún servidor que te deje hacer el ajuste tan bien como este. Y sobre todo que te dé estas gráficas para que puedas ver dónde están los errores. Por ejemplo, si estos rojos estuvieran solo en las orillas, como en este extremo y en este extremo. Pues a lo mejor no importan porque el extremo amino y carboxilo podría no ser parte del problema que tratamos de resolver. Ok, entonces eso es por los tutoriales. Yo de los tutoriales sí voy a bajar sus archivos comprimidos. Pero en realidad solo es para extraer unos códigos específicos. Y ahora se los voy a mostrar. Como siempre, si tienen alguna pregunta, ya saben, en el chat interrúmpanme o si algo que dije, lo dije muy rápido y prefieren que lo repita para que el concepto quede claro, pues solo tienen que decirlo. Déjenme comparto con mi pantalla de nuevo. Entonces ahorita yo ya puse los archivos que vamos a necesitar en otra computadora. Si no me equivoco, este no es. Todo ya desafortunadamente se hace por línea de comandos. Luego vamos a ver al folder. Entonces, si quieren, también puedo copiar los comandos al chat. Va a estar grabado esto, así que no son tan importantes. Y voy a hacer una distinción entre uno, dos, tres, cuatro tipos de archivos. Y a lo mejor vale la pena que los ponga acá. No, estoy haciendo esto mal. 150. Va a haber cuatro tipos de archivos. Uno, el uno, los más fáciles de identificar. Van a terminar en .py. Estos archivos van a ser, en general, los scripts para ejecutar parte del proceso del modelaje. ¿Sale? Estos scripts en Python son scripts en Python. Ese es el lenguaje de programación. No lo tienen que aprender. Aquí lo que nosotros cambiamos en realidad son, pues, los archivos de entrada y los archivos de salida. Saber algo de Python ayuda, pero no es indispensable. Luego tenemos dos otros archivos que son los alis. Y voy a poner un slash. Y me parece que los otros son lams. Estos dos archivos, estos dos tipos de archivos son alineamientos de secuencia. Como esto es modelaje de homología, se requiere de alinear las secuencias para ver dónde está la homología. Déjenme ver, estoy buscando. Perdón. Vamos a tener que usar también unos archivos que son .peer. Y estos los separo aquí en la lista porque el .peer más importante es una base de datos de secuencia de las estructuras en PDB. Esto es porque, mientras que podemos hacer alineamientos de secuencia con cualquier secuencia, aquí en el modelaje de homología lo que queremos, pues, es alinearlos contra cosas que tengan estructura para de ahí generar nuestra estructura. Y, por lo tanto, los últimos archivos que vamos a usar en este proceso son los PDBs, los archivos de estructura. Entonces, creo que aquí es importante enfatizar eso porque si no hay estructura homóloga a la proteína que queremos modelar, pues, esto no se puede hacer. Se requiere cierta homología. Y, como para ilustrar el punto, hay que decir que, por ejemplo, proteínas con 30% o menos de homología son muy difíciles de modelar. Eso es, creo que, todo lo que hay que tener pensado. Y ya con este código en mente, pues, aquí pueden ver que hay dos peers, el PDBall y el PDB95. Tenemos un ALI, que ya es la secuencia de Larissa. Tenemos un montón de PIEs y otro ALI. Este ALI, de hecho, salió de los archivos tutoriales. Yo lo conservé aquí como referencia. Entonces, por ejemplo, si se los quisiera mostrar, pues, es este del artículo, perdón, del tutorial. Y lo usé para darle formato a este, que es el con el que yo quiero trabajar. Noten el parecido. Son secuencias con un nombre, un asterisco al final. Ese asterisco va a ser importante porque al expandir el modelaje de homología de un monómero a multímeros o a multímeros con ligandos, el otro símbolo que se puede usar es una raya, una diagonal, para interrumpir cadenas y un punto para identificar ligandos. Entonces, esta simbología se tiene que mantener. Si no se pone el asterisco o hay una secuencia que continúa después del asterisco, el programa se va a hacer bolas y va a acabar aquí, en este asterisco, y no va a leer nada más del asterisco. Ok. Hasta aquí vamos bien. Voy a abrir en un editor de texto los archivos para irles mostrando cómo va la cosa. Pero déjenme, encuentro mi folder primero. Kelvin Database. Ah, sí, claro, el pdb ahorita lo voy a bajar y lo voy a poner a la mano, pero es parte del proceso. Marsh, Marsh, Modeler, este. No, este no. ¿Qué pasó? No, una pregunta. Ajá. Este, el archivo .py, ¿ese lo sacó del tutorial de Modeler? Todos estos, de hecho, excepto este, que se llama Model Multiple Test, todos salen de los tutoriales. En el primer tutorial, creo que hay dos que no vienen, que debe ser Evaluate Template y Align2D. Creo que esos dos no vienen en el primero, sino en el segundo, pero todos los demás vienen del primero. Ah, ok. Y este, el Model Multiple, ese es uno que yo hice hace muchos años, mira, ahí lo dice del 2011, porque en ese le puse instrucciones para que si uno tiene muchos CPUs, se hagan los modelos simultáneamente en más de un CPU. En general, el modeler está esperando que utilice solo un CPU, pero ese script en particular yo lo modifiqué para usar, pues como ahí dice, cuatro CPUs. Sí. ¿Vale? Especialmente en verde. Voy a escoger uno más sencillo, porque este que quedó al principio no tiene mucho sentido. Evaluate Model, Model, espérenme, necesito ver. Build Profile, Build Profile, ese es el que me interesa ahorita. Build Profile, sale. Entonces, este. Así como lo ven, no lo traten de entender desde el principio. Lo que nos interesa es esto. Básicamente las instrucciones es que lea este archivo que se llama pdb-95peer, que son las secuencias de las estructuras en la base de datos de estructuras, pero además se han hecho menos redundantes. Se ha hecho un racimos que eliminan el 95% de la redundancia, más o menos. Esto vale la pena porque muchas secuencias no se necesita desconsiderarlas. Entonces, este programa al ejecutarlo, este script va a generar estos dos binarios. Bueno, un binario con la base de datos. Va a usar este alineamiento, que es el que ya venía en el tutorial, que tiene este formato y va a leer todo lo que venga adentro. Va a usar una matriz de alineamiento de secuencia que viene aquí descrita y va a darnos de regreso estos tres archivos. Perdón, estos dos. Build Profile, PRF y Build Profile. Entonces, como ven, este es el sacado del tutorial y el paso principal aquí es cambiar este nombre por el de nuestra secuencia, que es el secali. Este paso yo lo estoy haciendo aquí porque ese sería el paso desde cero, de no sé qué proteínas se le parezcan a la que quiero modelar. Así que voy a hacer este alineamiento de mi secuencia contra todas las secuencias que tienen estructuras. Y de hecho, ahorita que preguntó de dónde lo saqué, voy a abrir también una tab con el Modeler, con la página, para que vean en el tutorial esa parte del proceso. Ah, ya la tenía abierta. Bueno, ya la volví a abrir. Entonces, en el tutorial, en los tutoriales, en el primero, ahí viene descrita primero la secuencia y aquí abajo viene ese script. Aquí viene en blanco y negro, entonces es más difícil de leer, pero ahí está el nombre del archivo. Y entonces este es el primero que se tiene que ejecutar para generar el alineamiento de secuencia de nuestra proteína contra todas las posibles estructuras que utilizaríamos de modelo, o de molde, mejor dicho. Entonces, ok, ahí estamos de regreso. Entonces, aquí ya lo salvé con el cambio. Aquí en la terminal solo voy a checar que en efecto el cambio está ahí presente. Y para ejecutar Modeler, el comando, déjenme, voy a hacer también la letra un poco más grande. Ahí está. El comando usualmente es mod por Modeler y la versión del programa. Aquí en mi computadora instalé el más reciente, mod.925. Si solo ejecutaran eso, les va a preguntar, ah, pues dame un script. Ok, perfecto, mod. Y le voy a dar este script, el Build Profile. Y le voy a dar Enter. Esta parte es una donde mucha gente también se confunde porque no te dice si está funcionando o no. Pero el hecho de que se quede así el cursor quiere decir que está funcionando. Y en cuanto acabe, nos va a regresar a la terminal, que sería un prompt, un inicio de línea como este que tengo aquí. Y en cuanto eso ocurra, pues quiere decir que ya acabó el proceso y nos va a regresar estos dos archivos, Build Profile y Build Ali. Y de ahí vamos a poder ver contra qué estructuras vale la pena comparar la nuestra para generar un modelo. Ok, ya acabó. Entonces lo primero que voy a hacer es listar los archivos y vean, ahí está, el Build Ali y el Build Profile.prf. Si veamos la página del tutorial, ahí nos diría cuál tenemos que revisar. Yo voy a revisar los tres, el Ali, el PRF y el Log. Porque también cuando hay un error, pues esos son los que hay que revisar para ver qué pasó. El Log lo puedo ver completamente elegible, así que de ahí no le voy a extraer nada. Aquí está el alineamiento. Entonces, si se fijan, aquí está la secuencia que le di al principio. Y cada secuencia subsecuente es una estructura y cómo se alinean las secuencias. Entonces, esta primera, por ejemplo, incluso se ve el parecido aquí a estos tres aminoácidos acá abajo. Aquí hay un gap, hay un gran gap al principio y un pequeño gap al final. En la siguiente estructura, parte de este gap se cubre. Tal vez con, sí, con una razonable homología y así sucesivamente. Pueden ver que la lista es bastante larga. Hay una gran lista de estas secuencias que se alinearon con diferentes calidades, con diferentes longitudes. Y esta idea del usuario decidir cuál vale la pena o cuáles vale la pena. En el tutorial inicial usan una sola. Así que eso es lo que yo voy a hacer. De hecho, voy a checar cuál es el siguiente paso en el tutorial. Ajá, lo del PRF. Ah, bueno, yo veo los alineamientos. El tutorial te recomienda que veas este otro archivo, el PRF, porque aquí debería dar números de la probabilidad de que esto haya ocurrido al azar. Entonces, por ejemplo, este número es bastante mejor que los primeros, pero probablemente los primeros están listados allí porque tienen mejor identidad de secuencia o más larga. Entonces, eso sería, por ejemplo, un ejemplo clásico donde te conviene usar más de una secuencia. Ahora, pues la pregunta obvia va a ser cuál escojo, ¿no? Para eso hay otro script, el compare. ¿Dónde está? Ah, no lo veo. Déjenme ver si lo puse en otro lado. ABC, aquí está. Sí, perdón, no lo había copiado desde el principio. Por lo tanto, no lo había abierto. Este compare lo que va a hacer es tomar las listas de las estructuras en el alineamiento están mejor organizadas. Aquí, déjenme les muestro otra vez el PRF. Ajá. Esta es mi secuencia y estas son las otras, los códigos de estructura. 2, Q, W, W, 2, perdón, 3, Bro, etcétera. Esos los transferí aquí a este script. A compare. Aquí está 2, Q, W, 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 3, Bro. Y le agregan, se le agrega la letra de la cadena, pero aquí no es muy importante. Y una vez que se ha hecho este cambio, desde luego se tiene que salvar. Y de nuevo se ejecuta model. Entonces, como ven, el comando de mod es universal para todos los procesos y lo que va cambiando son los scripts. Y para hacer el modelaje que necesitemos, pues tenemos que editar los scripts para que se ajuste correctamente. Ok. Vean, este es uno de esos errores clásicos que nadie entiende que pasó. ¿Por qué? Pues porque les estaba diciendo que solo se necesita poner los códigos aquí. Pero resulta que en este paso necesita los PDBs. Entonces, lo que uno tiene que hacer a mano es irse a la página del PDB y empezar a bajar estos códigos. Yo ya lo hice. Ese paso es aburrido. Y en este otro folder ya los había descargado. Entonces, aquí están seis secuencias. Además, siempre hay que estar seguro, hay que asegurarse de que correspondan los nombres. Vean cómo viene el script. Entonces, ya que hice esa corrección. Y este estuvo muy rápido. De hecho, no se tardó absolutamente nada. Y no regresó un error, lo cual creo que es bueno. Y voy a abrir los dos archivos de salida. Entonces, esta es la matriz. Esta es como la comparación súper arcaica de cómo están las identidades. Este le pone de cero porque es este contra sigo mismo. Pero es 93% parecida al 3BRO. 90 al 1JGSA. 89 al 5X. Y así. Todas estas comparaciones se hacen o de manera vertical o de manera horizontal. Y el otro archivo regresa este, el arbolito que les mostraba en el tutorial. Entonces, por ejemplo, me dice la más distante o la más parecida y no redundante es esta. Luego le sigue la 2DFBA. Y, ah, perdón. En otro extremo está la 3UR2RA. Y otras cosas intermedias. Aquí uno puede decidir, ah, pues uno de los más parecidos es este. Y tal vez esta otra estructura valdría la pena. Para fines de este tutorial y del primero, del básico, solo se utilizaría una secuencia. Así que creo que esta sería la ganadora. La 2QWA. Ok. De nuevo, quiero enfatizar eso. Estoy siguiendo la idea del tutorial porque el tutorial, este básico, está hecho para que utilices solo una estructura. A veces eso es suficiente, sobre todo cuando la identidad es alta, la homología es alta. Y a veces hay ocasiones donde, por muchas otras razones más que la identidad, prefieres tener más de un modelo. Y una razón que no es la identidad es, a lo mejor hay cambios conformacionales y diferentes estructuras tienen homologías semejantes, pero tú quieres un cambio conformacional específico, como una estructura abierta o una estructura cerrada. No me dejen nada más hablar si hay algo que no entienden. Pregunten, pregunten. Nada, que voy bien. Ok. Gracias por decirme. Muy bien. Entonces, ya estos dos pasos, primero el alineamiento de secuencia y luego la comparación, nos arrojó qué proteína quisiéramos usar. ¿Sale? Entonces ahora el siguiente paso consiste en alinear nuestra secuencia de interés con la proteína que vamos a usar de molde. Y para eso se utiliza este script, el que se llama Align2D. Y en este Align2D, pues ahora lo que tenemos que hacer es darle justamente el nombre que queremos de los archivos. En Model, aquí el primer archivo va a tener que ser el 2.ww. Este es nuestro archivo que tiene la estructura. Y hay que asegurarnos de que ese nombre, además, contenga en este otro renglón, p-subunidad, en caso de que sea una estructura con muchas subunidades, y el nombre del pdb. Aquí parecería que es redundante, pero la razón es que uno de estos códigos termina siendo asociado a la secuencia, y el otro termina siendo asociado al archivo de b. Aquí en estos también lo mismo, por eso me pide dos. Le voy a dar marr, aunque no se llame así. Aquí se le tengo que decir el nombre del archivo, que es secali. Y estos de acá abajo los puedo cambiar o no. Creo que vale la pena para que sea consistente. Que estos se llamen sec, por el nombre de la secuencia, y después 2.ww, por el nombre del molde con el que estamos haciendo el proceso. Lo voy a salvar. Noten que también les recomiendo que hagan esto. Hagan sus modificaciones, sálvenlo, y corran el programa sin cerrar el archivo de texto. De esa manera, si se equivocaron, escribieron mal el nombre, lo que sea, pues es fácil regresarse y corregirlo, ¿no? Entonces, ahí va. De nuevo, solo estamos haciendo un alineamiento entre la secuencia de interés y la estructura. Y aquí está en el log. No, perdón, no. No está en el log, está en el archivo ali y pap. Voy a abrir los dos. Aquí sí tengo razones importantes de hacer eso. El archivo de pap es el que es fácil de leer. Si se fijan, si fueran 10 secuencias, todas saldrían como alineamiento múltiple. Y es fácil de ver dónde están las identidades más altas. El otro archivo, el ali, este, es más difícil de leer porque están separados. Pero este es el que se va a agregar para el modelaje. Entonces, yo siempre abro los dos. El pap, para entender bien cómo salió el alineamiento y decidir si a lo mejor hay que cambiarlo. Por ejemplo, si este gap no debería estar aquí, si esta secuencia debería estar mejor alineada acá, etc. Aquí entender eso, pero modificarlo acá. ¿Ok? Eso es súper, súper tricky. Voy a hacer el ejemplo. Un ejemplo que incluso viene en uno de los métodos de modelaje es que para no introducir gaps, hacer esto. Pero si hacen esto, pues la verdad el alineamiento que sale no es muy bueno. Entonces, aquí lo voy a dejar así como está, sin modificación alguna. Idealmente, con estos gaps, lo que uno quisiera para resolverlos es tener estructuras donde esos gaps estuvieran cubiertos. Y hay otros métodos, pero aquí me voy a ir con este simple. Entonces, le doy mi visto bueno al alineamiento. Perdón, creo que ya cerré el que no era. No, sí estoy... Este también, perdón. Quiero asegurarme que estoy haciendo bien las cosas. Ya tenemos el alineamiento. Este es el que quería hacer. Y ahora es el paso, pues el emocionante, ¿no? Cómo construir el modelo. Y para ese voy a usar este model single. Este archivo también viene ahí en el tutorial inicial. Y está súper fácil. Aquí tenemos que cambiar este nombre para darle el alineamiento que creamos. Que es sec-2qw. Tenemos que decirle el nombre de la estructura, pero como se agrega en las secuencias. Así que es 2qww. Y el nombre de la secuencia. Es la de Mars, ¿no? Listo. Va a usar dos métodos para evaluar la calidad del modelo. El modelo, este DOP, que es el que les he mostrado graficado en el tutorial. Y este GA341. Déjenme checar algo. Ok, sí. Entonces, el DOP es el que va a dar la gráfica. GA es uno muy grueso. Básicamente, si tu modelo sale en el GA341 con cualquier, con uno, con un valor de uno, ya. Tu modelo está razonable. Solo modelos muy malos dan valores con menos de uno. Y esta última parte le dice que va a generar uno del modelo uno al modelo cinco. Aquí hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero este script básico, si lo llevan todo lo que les he mostrado de principio a fin, les debería regresar un modelo, perdón, cinco modelos para esta proteína. Entonces, lo voy a ejecutar. Model single. Y listo. Ah, hice mal algo de la secuencia. Así que déjenme revisar los nombres. Ah, no le agregué la letra A. Por eso hay que dejar abierto el editor de texto. Cambiar el nombre. Al correcto. Y listo. Y aquí no se va a ver, pero conforme empieza a trabajar, la computadora remota, donde estoy haciendo esto, va a empezar a escribir archivos. Y de hecho, lo podríamos ver acá. Si se fijan, bueno, es difícil de ver porque no les mostré antes. Aquí ya está un primer modelo. Y los archivos intermedios que llevaron a la generación de ese modelo. El primero tardó segundos. Entonces, estoy esperando que los otros también tarden relativamente poco tiempo. Solo son cinco, ¿no? Y uno puede seguir ese proceso, leyendo que hay en este archivo de model.log. Oh, ¿vieron eso? De repente aparecieron los otros cinco modelos. Creo que eso tiene que ver porque está en una computadora remota. Y ahí está. Ahora, el siguiente paso sería ver esto. Bueno, hay dos siguientes pasos. Uno, usar los scripts de evaluación del modelo y de evaluación del molde. Entonces, les voy a mostrar primero ese. El de evaluar el modelo se hace uno por uno. Bueno, entonces, hay que cambiar el nombre de este por, por ejemplo, el primer modelo que salió. Ah, pero de hecho, antes de hacer eso, les quiero mostrar que en este archivo log del model single, ahí viene una lista de las energías de los modelos. ¿Dónde quedó? Aquí está. Viene un montón de cosas al principio, sáltenselas, pero los últimos renglones muestran los resultados. Entonces, por ejemplo, en esta corrida, vean, el GS Core salió poco menos de uno. Entonces, este primer modelo, el segundo y el tercero se ven bien. El Score Dove salió de negativo, menos 13.000, así que está bien. Y este mold PDF, usualmente lo que uno espera es esto, números muy grandes. Entonces, la selección del modelo debería estar guiada por estos tres valores. Yo diría que es un volado entre este primero y el cuarto. ¿Sale? ¿Qué quiere decir el valor de Dove y el otro? El Dove es una abreviación. Déjame ver si la encuentro rápido. Sí, Dove. No, va a venir en el manual, pero es un acrónimo de Potential Energy. A ver si viene rápido en el manual. Pero en sí debe ser, debe ser, ahí veo valores negativos. No sé de dónde, si tenga algún rango de valor. De dónde a dónde. El Dove tiene que ser negativos. Este, fíjate, déjame aclaro eso. Qué macro preguntas. Estos son scores globales para toda la proteína. Aquí, mientras Dove sea negativo, todo está bien. Pero, lo ideal es ver la gráfica. Entonces, por ejemplo, y ahorita no encontré rápido lo del Dove, pero se los busco para la siguiente reunión. Sí, debe de venir en el paper, porque no lo encuentro en el manual. Bueno, pero de todas maneras son como guías. Entonces, como les decía, yo estaría entre este, el cuarto modelo y el primero. El segundo, perdón. Entonces, ¿cómo decidir? Para eso están los Evaluate Model y Evaluate Template. Entonces, en el Evaluate Template, este estaba para el tutorial. Y aquí lo que voy a hacer es darle la proteína que usé, que es la 2QWW. Y déjame ver, aquí lo tengo que cambiar también este, porque ese es el archivo de salida. 2QWW. Sale. Entonces, voy a ejecutar primero ese, ¿no? Mods Evaluate Template. Y este, lo que va a sacar en ese profile, no es un valor, sino es un, una, una, literalmente una columna de valores, donde aquí va a ser totalmente ilegible. Bueno, no es tanto, de hecho. Todos, ignoren todos esos ceros. Creo que la última columna, esa es la buena. Entonces, aquí da por 10 a la menos 1, todos negativos. Esto es lo que había que graficar para ver si tenemos un buen modelo o no. Y en qué regiones el, perdón, el templado es malo. Entonces, voy a graficarlo para que lo puedan ver. Esto, en realidad, se podría hacer con cualquier programa. Yo lo voy a hacer con uno de mis programas favoritos, porque es rápido de usar. Y, ajá. Import. Y se pueden hacer más análisis, pero yo solo lo voy a graficar, porque es el tipo de diagnóstico rápido que se puede hacer. Y que no lo quieres hacer para cientos de modelos, ¿no? Es solo para discernir cuál de los que ya tienes va a ser el más razonable. Y este, desde luego, no es el modelo, es el molde, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué calidad es la que tenía nuestra estructura inicial, porque de esa calidad, pues, nuestro modelo va a ser siempre menor. Déjenme ver cómo se ve esto. Sé mucho que no lo hago, entonces ya hay cosas que se me han olvidado. No, voy a tener que hacerlo custom. Ignore header by six. Aja, este está bien. Aquí está. Entonces, solo haré la... Ah, no, esto no. Solo haré la gráfica de... La primera... Puedo hacer la gráfica de la segunda columna, que es por aminoácido, pero la voy a hacer para la primera y la última, que son las energías. Y le voy a poner líneas. Ahí está. Entonces, de acuerdo a lo que se ve aquí, voy a hacerla lo más grande posible. Este modelo está muy bien. Las regiones más difíciles son aquí, entre el aminoácido 75 y el 100. Pero aún así, por la escala que alcanzo a ver en esto, nunca lo explican los autores, pero menos cero tres. Ajá, este le voy a cambiar a menos dos. Y le voy a pedir que la distancia sea una. Lo que he visto en sus artículos es que si es mayor de menos punto cero tres, lo consideran una región problemática. Aquí estamos arriba de eso, así que yo creo que está más que perfecto. Aquí no me deja... Sí, quería poner una línea, pero yo creo que no. Lo voy a tener que hacer manual. Lo que he visto en los artículos y en el mismo tutorial es que el límite que ponen arbitrarios es aquí. Cualquier cosa por arriba está medio mal. Entonces, de ver esto, solo un grupo de aminoácidos aquí están problemáticos. Entonces, en el molde, ¿eh? Esta es la estructura cristalográfica. Lo que queremos ahora es aquí sobreponer los dos modelos entre los que estoy tratando de decidir. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Pues, entonces voy a tener que hacer esto mismo, pero en Evaluate Model. Como dije, el segundo modelo, así que voy a sustituir el nombre aquí. Y aquí también le voy a poner marr-m2 para el modelo 2. Y voy a ejecutar mod 25, Evaluate Model. Y ahorita que acabe, ya lo acabó, voy a cambiar el nombre ahora a 4 para evaluar el siguiente modelo. Afortunadamente, este paso es rápido. Bueno, en realidad todo esto es rápido porque el tutorial solo nos da 5 modelos y solo usamos un templado, un molde. Entonces, acá lo que voy a hacer es importar los dos data sets. Primero... Ah, no le cambié el nombre. No, no, son los profiles. Perdón, me confundí por un momento. Entonces, ahí están los dos profiles. Primero este, que es... Y luego este. Sale. Entonces, aquí están los dos profiles. Y literalmente, en este programa puedo agregar el plot aquí encima. Primero el de MR2. Y le voy a poner líneas rojas. Ahí está. Ok. Ah, miren, pues no salió... No sale muy bueno. Aquí, de hecho, sale bastante mal. A menos que haya hecho algo terriblemente mal en el alineamiento, pues esto quiere decir que tenemos que corregir esto. Se me hace que parte de este problema, o sea, el desfase que hay entre los picos, tiene que ver con que hay el gap al principio. ¿Se acuerdan? Entonces, este modelaje lo tendría que repetir quitando el gap para que este pico... Vamos a ver, ¿cómo debería de ir? O sea, que los hay un pico vaca. ¿Dirigirlos? Sí, claro. Ajá, ah, ok. ¿Quitarles los gaps del... Si hay al inicio o al inicio? La idea del alineamiento por homología... La idea del modelaje por homología es esa, que hay que quitar los gaps lo mejor posible. Entonces, voy a poner otro modelo. Esos sí se van a alinear porque están con los mismos gaps. Ah, le puse símbolos. Perdón, déjame quitarles los símbolos. Ahí está. Ajá. Entonces, yo creo, por lo que veo, que este pico debería alinear aquí, este pico... aquí y este acá al principio, para que esto tuvieran que ir de la mano. De cualquier manera, se ve la correspondencia, aunque esté despasada, que este pico en nuestros dos modelos, pues es menos que ideal. Y en general, todo el modelo se podría mejorar. ¿Cómo hacerlo? Pues esto probablemente se pudiera hacer usando más de un molde, usando dos, tres, cuatro, de manera que se represente idealmente, que no hubiera gap, y que se representen mejor las regiones problemáticas. Noten, Larissa a lo mejor no lo ha visto, porque todos los demás somos los que hemos tenido en la clase del viernes, que aquí me salté los pasos de verificar que los moldes iniciales tuvieran muy buena calidad. También eso es algo que habría que tomar en cuenta. A lo mejor los moldes iniciales les faltan pedazos en lugares o tienen reconstrucciones incompletas, y eso también va a impactar al modelo que se genere aquí al final. Y de todas maneras, yo siempre hago minimización de energía de los modelos que salen de modelar. Entonces, bueno, esto claramente nos dice hay que ir a quitar ese gap al principio, porque va a ser el modelo peor de lo que es, de lo que podría ser. Ok, entonces, nos echamos un buen rato. No quiero seguir con el siguiente tutorial hasta que... Sí, más bien, no quiero empezar el de más de una estructura y hacer los cambios para obtener el mejor modelo hasta la siguiente sesión, o sea, el siguiente miércoles, para que vayamos avanzando poco a poco y de manera digerible. Entonces, Larissa, si tienes alguna pregunta, creo que te voy a quedar a deber lo del Dope, porque no lo encuentro en el manual. Ah, sí, no se preocupe, Doc. Pero es una medida de energía. La duda que tengo, por ejemplo, en este caso tiene... Bueno, por ejemplo, podría tener cinco moldes. Claro. De cada uno hizo minimización. ¿La hizo en Quimera? Ajá, en UCSF Quimera. Es como la manera más práctica de hacer minimizaciones de energía. Oye, Doc, fíjese que hice eso. Bueno, ya logré hacer la minimización de dos modelos que tengo, pero cuando lo someto a una prueba para ver si son los mejores a utilizar. Bueno, me dijeron que podías utilizar una plataforma que se llama Provity. El mejor Provity, sí. Ajá, y ahí, bueno, al parecer mis resultados salen muy feos. Como que mis resultados salen peores que lo que tenía antes, ¿no?, en el modelo. Entonces, ¿ondría mejor utilizar el modelo sin minimizar? El molde, ¿no? El modelo, el molde. El molde, ajá. Depende de la calidad del molde. Te digo aquí, ahorita, los demás que ya han visto esto, nos echamos realmente meses revisando las calidades de los moldes. A veces te puede tocar uno muy bueno y a veces te puede tocar uno que es la estructura que necesitas, pero es horrible. Entonces, eso también hay que hacerlo con cuidado. Pero de todas maneras, el proceso del modelaje va a atrepender, como hemos visto en este ejemplo, en que haya el menos número de gaps posibles. Porque si no, esas son las regiones que el modelaje va a dar malos resultados. Ah, ok. Y de este programa Modeler, lo que nos recomiendan, entonces, es, bueno, yo no lo he hecho, pero tomar el tutorial que sale ahí y sustituir los archivos, lo que viene en el tutorial. Sí, haz el tutorial como viene, para que te salga, y ya una vez que te sale, literalmente solo sustituyes con tus datos. Ah, oh, sí. Y al hacer esto, va a ser más fácil que entiendas cuando hay errores y cuáles son las consecuencias de los errores en los resultados, más o menos como se los mostré ahorita, ¿no? No quité el gap y, pues, la energía del análisis sale espantosa. Es más, si lo notaron, nunca los visualicé, los resultados. Si los visualizo, va a ser súper obvio que esa región del gap, pues, es un loop enorme que no tiene sentido. Y eso, pues, está evaluado mal porque no tiene sentido. Déjenme ver dónde quedó mi quimera. ¿Ya? Sí. Entonces, ahí está ese loop. Y no solo está allí, a ver si se alcanza a ver. A veces estas regiones que tienen gaps se modelan de maneras imposibles, ¿no? Se hacen nudos o se enciman en otros lados. Entonces, esta región, pues, sí, está pobremente ordenada. Pero ya podríamos aquí ver, aquí no estoy seguro que en quimera lo puedo hacer. A veces se puede hacer un mapa de los factores B a la estructura. Pero no sé si aquí va a funcionar. Residuos, factores B. Está ahí. Sí, no se ve tan bien, pero las regiones en rojo son las peormente modeladas. Pues, esas son las que habría que revisar, ver dónde están los gaps, etcétera. Ok, doctor. Gracias. Sí, no hay de qué. Entonces, la siguiente sesión, seguimos. Mira, esta sí se ve súper peorcita, esa región, ¿no? Y esta creo que es la otra región que por alguna razón está rara. Está como pobremente modelada. Pero, en fin. Y esto, y ahorita hicimos el modelaje de un monómero, de un dímero, y además sin el DNA. Usualmente, uno no lo pensaría, pero agregar esas cosas, el DNA o si hubiera ligandos, puede ayudar a mejorar la calidad del modelo porque restringe el espacio conformacional de los aminoácidos en el que se va a buscar cosas. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno, pues entonces voy a salvar el video, lo voy a compartir como siempre. Ah, por cierto, ya encontré qué significa el DOPE. Significa Discrete Optimized Protein Energy. Es como una escala de energía para los modelos. Ajá. Oh. Energía. Ok, Doc. Le agradezco mucho. No, no hay de qué. Aunque nos la llevemos de poco a poco, vamos a ir viendo estas cosas y espero que no solo sean útiles para Larisa, sino en general para que vean otros aspectos del modelaje que no solo son el docking o verificar las estructuras, ¿no? Sí, Doc. Muchas gracias. Pues no hay de qué. ¿No subió el video el otro? No, no lo he subido, perdón. No he tenido tiempo, pero hoy los subo los dos. Ah, bueno, sí. Sí, Doc. Está bien. Ok, pues. Pues nos vemos después. Nos vemos, Doc. Muchas gracias. Sí. Gracias. Ayer, este, ve que estaba actualizando la carpeta de Mega. Ajá. Confundí con un artículo que tenía de E-Taser, entonces, este, chequeé otra vez y no está actualizada. ¿Podría mandarme otra vez el folder? Ok, sí, de acuerdo. Por cierto, qué bueno que lo mencionas, Francisco. Larisa, ¿a ti te compartí ese folder de, de, de papers? No. No. Probablemente porque es de docking. Voy a ver si también te lo comparto. Pero a Cetulio, a, a Cristina, Angélica, ya se los había convertido. Se los vuelvo a mandar. Y encontré, le busqué, encontré para Francisco un paper donde hablan de por qué usar más de un método de docking para tener los mejores resultados en términos de porcentaje de aciertos. Lo voy a poner, ya lo puse allí, te los vuelvo a compartir para que también tengan a mano esa literatura y vean un poco por qué tengo la filosofía de, de no solo hacer docking con Bina, sino hacer con docking, docking de más de un programa y maximizar nuestras posibilidades de acertar. ¿Sale? Sí, nada más rápido, ¿cuántos dockings es cordial hacer para estar confiados? Bueno, no confiados. ¿Cuántos, cuántos resultados por docking? Sí, debes tener. Depende de, depende del método. Lo que hemos visto, por ejemplo, en las sesiones del viernes, Bina te regresa como máximo 20, LANS te regresa 15, UCSF dock regresa 1. Yo diría que, y eso lo hemos visto más con Omar que ahorita no está, que cuando encuentres una buena correlación entre dos métodos, tanto en términos de energética como de posición, ese va a ser la hipótesis de trabajo. No, yo creo, eso importa menos que haya esa convergencia de los resultados. Puede estar mal, pero por lo menos estás mal por dos métodos y ya sabes que esos dos métodos no sirvieron a pesar de estar correlacionados. Pero si correlacionan lo que ese artículo dice, por ejemplo, es que tienes mejor certeza de que sean, tienes una probabilidad más alta de que estén correctos. Creo que el número que dan ahí es como hasta un 80, 90% de probabilidad de que estén bien cuando haces dos métodos consecutivos o bueno, paralelos, no consecutivos. Ok, Doc, muchas gracias. Muy bien, pues me despido. Gracias a todos por venir. Cuídense y nos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias.